Grupo Nájera presenta Enfoque Informativo En estos momentos iniciamos Enfoque Informativo Un noticiero comprometido solo con usted Con el conductor que si dice la verdad Héctor Nájera Al menos 7 mil motociclistas invaden la costera Miguel Alemán Declara hoy su líder, Israel Juárez Quien aclara que este encuentro que se da aquí en Acapulco No es un desmadre Para él es un arte, es un deporte Siete detenidos, todos ellos motociclistas Es el saldo de la primera noche del Festival de Motos aquí en el puerto Esto lo informa el Secretario de Seguridad Pública Municipal Marcos Juárez Escalera Se espera un fin de semana caótico, incontrolable Por los desmanes de miles de motociclistas en el puerto Afirma hoy la presidenta de AETA Mari Berta Medina Realizar eventos turísticos de gran calidad en temporada baja Propone hoy a hoteleros Seferino Torreblanca Candidato a presidente municipal por el PAN en Acapulco Atraer más y mejor turismo de buenas costumbres Opina el candidato a gobernador por el PAN Jorge Camacho En referencia a este festival de motos que se realiza aquí en Acapulco Más de 500 afectados contabilizó el Fonden Durante las pasadas marejadas Desde Puerto Marqués hasta Barra Vieja Sin embargo, no les ha llegado ningún tipo de ayuda a los afectados El gobernador del estado, Rogelio Ortega Declaró hoy en el evento del Día del Maestro Que la mayoría de los políticos son corruptos Y que se han quedado con el dinero En lugar de entregarlo al pueblo Le tendrá a usted espectáculos Y como todos los viernes No se pierda No se pierda Los desenfoques de la semana Todo esto y más en Enfoque Informativo Enfoque Informativo A todos los acapulqueños y acapulqueñas Es este evento que literalmente pone de cabeza al puerto de Acapulco Este evento de las motociclistas O de motociclistas Un evento que nace desde la época que era presidente municipal Félix Salgado El que todavía sigo pensando que la presencia para Félix Perdóneme la expresión y la voy a decir Para él fue un desmadre Y obviamente implementó este tipo de eventos En donde traía a todos los motociclistas del país Y bueno, les regala materialmente a Acapulco Les entrega a Acapulco Y hacen y deshacen Y créame, no hay autoridad alguna Vamos, ni siquiera alcanza la autoridad Como para vigilar todos los desmanes que hacen Habrá quienes opinen lo contrario Yo no estoy de verdad más que diciéndole Lo que las familias acapulqueñas La gente bien nacida de Acapulco No quisiera que pasara en el puerto Entregar por la autoridad municipal Obviamente este tipo de eventos al puerto En donde nuestra costera se ve literalmente O se convierte en un prostíbulo En donde todo se puede Todo se vale Los ciudadanos de Acapulco Tenemos que literalmente Pues soportar Estas horas de angustia Porque imagínense el tráfico que se arma Al cerrar la costera Miguel Alemán Al entregar pues Acapulco Créame, no es nada sano Yo estoy a favor Y lo digo prácticamente siempre lo he dicho A favor de que recuperemos un turismo de altura Un turismo que realmente venga a dejarnos Pues divisas Que nos venga a dejar realmente dinero Y que sobre todo Nos dé Nos dé La prestancia de un Acapulco que merecemos De ese Acapulco de los ayeres Que aunque fue en el ayer Pero por qué no pensar en que por lo menos Empecemos a sentar las bases Esto habla Y se lo digo a usted Esto habla de la decadencia de este puerto Yo quisiera pensar Que si realmente este tipo de eventos Fueran positivos A ver que los reciban en Cancún A ver que los reciban en Puerto Vallarta O que los reciban en Los Cabos O que los reciban en cualquier otro lugar No, solamente en Acapulco Porque Acapulco literalmente se ha convertido En un puerto Casi casi como si fuera un balneario Y porque la autoridad lo ha permitido Hoy Acapulco es un caos Un caos en el cual Cada día lamentablemente nos sumamos más Y este es el llamado muy en especial A todos aquellos candidatos Que aspiran a ser presidentes municipales de Acapulco Y que tienen que entender Que si son bienvenidos este tipo de convenciones Pero no convenciones, perdóneme usted Que nos ven, perdóneme como un pueblo jodido Y eso, eso no se vale en Acapulco No merecemos los acapulqueños Más sin embargo, vuelvo a repetirle La autoridad quizás diga Pues de no tener nada, tener esto Pues esto Pues yo digo lo contrario Creo que no es correcto Vamos con mi compañero Nacho Hernández Que le tiene usted una crónica Ha platicado con el líder Con el líder de estos motociclistas Que los ha conjuntado Nos habla de 7 mil En fin, vamos a escuchar Nacho Hernández, muy buenas tardes ¿Qué tal don Héctor? Muy buenas tardes Auditorio, muy buenas tardes Pues bien, inició aquí en Acapulco Acamoto, sobre la zona dorada del puerto Al menos 7 mil caballos de acero Participan en una carrera de cuarto de milla En Barra Vieja Y por las noches Hoy en la noche y mañana sábado Invadirán la Condesa Y comienza su fiesta Una fiesta, una fiesta de la anarquía Con el permiso del H Ayuntamiento De aquí de Acapulco Es turismo sobre ruedas Hoy entrevistamos esta mañana Al líder, el comandante de los motociclistas Israel Juárez Martínez Aclara que este encuentro Es un desmadre Dice que es un arte Es un deporte Entrevistado pues esta mañana En la gastronera Que está por la liana El presidente del motoclub Se arrancó con sus declaraciones A toda velocidad Y esto fue lo que nos dijo Somos del motoclub Extreme Bikers Del Distrito Federal ¿Cuántos vienen a Acapulco? Venimos entre 50 y 60 personas ¿Por qué a Acapulco? Este, venimos a un evento De motos Que es este Le llaman el Acamoto ¿Qué quieren ver? Se hacen unas carreras De cuarto de milla Ahí en Barra Vieja ¿Es un deporte O es un desmadre esto? Es un deporte Más que nada Este Nos gusta reunirnos Aquí en Acapulco Porque, ahora si Por el clima Que es muy agradable Aquí El motoclub Viene cada 3 veces al año ¿Qué les parece el puerto? No, sensacional A pesar de que se habla mal De Acapulco Es Acapulco es Acapulco Y yo creo que es Algo muy bonito Para el Distrito Federal Cada uno de los motociclistas Invierte al menos 90 mil pesos Hasta 140 mil pesos Para comprarse una moto Más o menos Y aclara que aquí No hay clases sociales Es solo Solo una hermandad Pues una moto Aproximadamente Del 2005 Al 2010 2014 Te viene costando Como 80 mil 90 mil pesos Una Yamaha Una Honda Una R6 Una R6R Una RR600 Te cuestan como 85 mil pesos 100 mil pesos Una Harley La Harley La Harley Te cuesta como 130 mil 40 mil pesos No, lo que pasa Que es el estilo El estilo que te gusta manejar Si a ti te gusta Manejar de pista Pues Es un estilo Si te gusta manejar Chopper Es otro estilo Entonces es diferente El manejo del estilo De las motos Es diferente Chopper y pista Se ha vuelto una hermandad Porque No hay ni de extensión Ni de clase Ni si es más grande La moto Si es más chica Es lo mismo Es lo mismo Y que cada uno de ellos Gasta en Acapulco Un promedio De 10 mil pesos Para venir aquí A darse una vuelta Al puerto A echar barrio Como me dijo A tirar rostro Como dicen ellos Y eso fue lo que agregó Pues nosotros lo vemos Tranquilo Siempre que hemos venido Nunca hemos tenido problema Con nadie Este Muy bien resguardado La cosetera Siempre ha estado muy resguardada Nunca hemos tenido aquí problemas Muy bien recibidos Por los acapulqueños Es muy caro este deporte Esta actividad La verdad si es muy caro El mantenimiento de las motos Si es algo Este Este caro Las llantas El mantenimiento de las motos Si es caro Trasladarlas Pues es un poquito caro Pero pues nos agrada Nos agrada el deporte Del motociclismo Muy libre Este Desestresante La moto es algo Una pasión desestresante Para Cuando estás muy estresado La verdad la moto es Hace algo sensacional La gente que no lo conoce Pues va a criticarlo Pero La gente que ya le gusta Pues es algo Algo muy 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 especial El motociclismo ¿Cuánto inverten en este hobby? Este Yo creo que Por persona La hemos invertido aquí Para venir a Acapulco Y echar este Arrancones Y hacer acrobacias Nos gastamos cada quien Por persona Como unos 10 mil pesos Sin embargo Del accidente ¿Algún mensaje a la gente Que los ve con malos ojos? Pues más que nada Que tengan la oportunidad De manejar una moto Y van a ver que es muy Es muy padre Tener una motocicleta Este Es un estilo de vida Muy padre Y un libertinaje Muy bonito El que no lo tenga El que no lo haya vivido No puede por criticarlo Hasta que no tenerlo ¿Por encima de la ley? Como sea Encima de la ley O sea Es responsabilidad Ahora si que es responsabilidad De cada quien Gracias Manu Otra vez tu nombre Y tu cargo Israel Juárez Martínez Soy capitán De los Streambikers Don Héctor Es cuanto El auditorio Ese es mi reporte Porque en este momento Me voy a la condesa A ver a los caballos de acero A ver este desmadre Que está Está bien organizado Don Héctor El auditorio Buenas tardes Bien organizado Y bien protegido Y bien autorizado Pero bueno Esto es Acapulco Señoras y señores No estoy de acuerdo Nacho Hernández No sé que opinas tu Digo en lo particular Repito Al rato Nos van a salir Con que también Es conveniente Que se venga Pues Pues que te late La convención De los pepenadores Y bienvenido Porque al final Pues es parte Y no es que tenga En contra Absolutamente nada Que quede clarísimo Ni me espanta tampoco Sino de los riesgos De los riesgos En los cuales ponen A las familias A la sociedad A los propios turistas Que nada tienen que ver Con este tipo de eventos Para nadie es un secreto Que las veces pasadas Que han venido No solamente ha provocado Caos vial Sino la costera Miguel Alemán Se ha convertido Materialmente En un lupanar Se ha convertido En un tugurio Donde se permite Y se permitió Absolutamente todo Desde tener sexo En la costera Miguel Alemán Desde desnudarse En drogarse En borracharse En fin Todo Todo permitido Por la propia autoridad Porque dicen Que qué bueno Que venga este tipo De convencionistas Bueno Vamos ahora Rápidamente Gracias Nacho Vamos ahora Con mi compañero Salvador Serna Le tiene a usted Pues sí Pues sí Apenas llegaron Anoche Y ya hay detenidos Y qué cree Todos ellos Motociclistas Motociclistas Salvador Serna Muy buenas tardes Buenas tardes Don Héctor Buenas tardes Al auditorio De enfoque informativo Así es Ya comenzó El saldo De la noche De anoche Sobre la llegada De los motociclistas Al respecto Nos encontramos Al secretario municipal De seguridad pública Marcos Juárez Escalera Quien reconoció Hoy que el festival De motos Es un evento De alto riesgo Para la población Y miles de turistas Que visitan El puerto de Acapulco En otro plan Es decir En plan familiar En plan de convivir Con la naturaleza Y que la prueba De ello Es que anoche Hubo siete detenidos Todos ellos Motociclistas Forráneos Vamos a detener A las que Ahorita tenemos Varios detenidos Allí en Barandillas Por diversas faltas Motociclistas Motociclistas ¿Cuántos detuvieron anoche? Anoche se detuvieron Como unos Siete, ocho Motociclistas Estuvieron ahí Detenidos en Barandillas Hay uno Uno que Uno que Que atropelló Una persona También lo detuvimos Y otro Automovilista Que también Este Iba en exceso Atropelló A un motociclista Y todos Este Están detenidos Ante la inminente Ola de incidencias Que se presentarán Esta noche De viernes En el tramo De Playa Condesa Entre la Glorieta De la Diana Y el Hotel Fiesta Americana El jefe de la policía De la policía En Acapulco Afirmó Que se pueden dar Todo tipo De desmanes Producto Del alto consumo De bebidas Embraigantes En plena vía Pública Por parte De miles De motociclistas Pues si Es un evento Importante Que tiene Muchos riesgos Tiene muchos riesgos Porque mucha gente Pues Comete excesos Entra en una Vorágine De 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 Velocidad Y Y quieren hacer Cosas incorrectas Nosotros hemos estado En contacto Con grupos Organizados Que Vienen Hoy Que esperemos Que estén hoy Y esté la situación Un poquito más controlada Ayer Ayer hubo un gran Una gran afluencia De 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 motociclistas No esperábamos Que el jueves Hubiera tanta Tanta gente Tuvimos que implementar Un operativo Este Muy rápido Porque Los dos estábamos Programados Para el viernes Y para el sábado Pero ayer fue Inusual Nunca había pasado Un jueves Así cuando Se ha realizado Este tipo de eventos Pero bueno En fin Este Reaccionamos Y junto con la policía De la gendarmería Y la policía estatal Establecimos Un operativo Además Ante el riesgo Inminente De más atropiamientos A peatones Peleas Callejaras Peleas Callejeras E incontables Faltas A la moral El secretario Juárez Escaleras Rayó que la mayoría De los motociclistas Que invadirán Buena parte De la avenida Costera Miguel Alemán Esta noche De viernes Y también La de mañana Sábado Son personas Muy pero muy Imprudentes Se trata Se trata de pasarla Bien De que se diviertan Pero hay gente Muy imprudente Y necesitamos El apoyo Ahí de todos Incluso los mismos Motociclietas Para que a su gente La controlen De alguna manera Nosotros estamos Para apoyarlos Para ayudarlos Para auxiliarlos Pero estamos Haciendo muy firmes En la cuestión De la aplicación Del mando De policía De buen gobierno Y en el reglamento De tránsito Y continúan Las reacciones Sobre esta Inminente visita De siete mil Motociclistas En la zona Dorada de Acapulco Al respecto La presidenta De la asociación De hoteles Y empresas Turísticas Mariberta Medina Cortés Afirmó Que Estos siete mil Motociclistas En realidad No representan Un porcentaje Importante En materia De ocupación Hotelera Y muchos menos En beneficios Económicos Para todos Aquellos Que viven Del turismo En la zona Dorada Nosotros De nuestro Ochenta y cinco Porcento De ocupación Que tenemos De reservaciones Únicamente En los socios De AETA Que estamos hablando Que son casi Doce mil Cuartos de hotel Tenemos el Diez por ciento De ocupación De el segmento De las motos Que pasa Que no sabemos Al final de cuentas Donde se hospeda Esta gente Como tú dices Igual se duermen Donde les caiga La noche O se meten A las playas Muchos de estos Se quedan en casas De oferta Extratelera O en las mismas Camionetas Dentro de la costa Y efectivamente La derrama La derrama económica Es muy Difícil Calcularla Es mucha Derrama económica De misceláneas El día de ayer Se pusieron Como un tianguis En la condesa Y no es gente De aquí De Acapulco Que eso es lo peor Además La empresaria Confirmó Que el turismo De mejor calidad Está ya En la zona Diamante Y que esta Ya está llena Al 100% De su capacidad De alojamiento Por lo que ya No hay ofertas De habitaciones Disponibles Ni en internet Que por ejemplo En Diamante Hay turistas Que están gastando Hasta 34 mil pesos Por turista Y aquí En la zona Náutica Pues gastan 200, 300 pesos Exactamente Es muy variable Entonces Por eso es muy difícil Que manejemos Nosotros Lo que es La derrama económica Aquí lo importante Es que el puerto Este Tiene Así que tiene vida Y lo que también Este De alguna forma Nos afectó También En reservaciones Fue El anuncio Del mar de fondo Que a la gente Le daba miedo Que les pasara Lo que nos pasó En el fin de semana Largo Que estábamos Pues literal Al 100% La mayoría De los hoteles Y este Y pues Al final de cuentas No hubo ninguna La verdad es que no hubo Ningún accidente No hubo ninguna desgracia Que pudiera ser Para la presidenta De AETA Es innegable Que por la visita De los 7 mil Motociclistas Este fin de semana Será caótico E incontrolable Para otros Miles de turistas Que vienen a descansar A nuestro puerto Pero en un plan 100% familiar Y de mucho respeto A la ciudad Y su naturaleza Que invaden Todos los carriles De la costera Entonces No sé cuál Vaya a ser Realmente La vía Cómo vaya Cómo vaya A circular Porque la costera Tal vez ayer Se pudo controlar Hoy no sé Cómo se vaya A poner Pero lo que sí Estoy seguro Es que el sábado Va a ser imposible Controlar Lo que es la costera Después de reconocer Que es inminente Que todos los reglamentos Municipales Serán quebrantados Por algunos grupos Grupos de motociclistas Cuyo estilo de vida Es la anarquía Para provocar desmanes Y daños a terceros Mariberta Medina Cortés Señaló Que no todo está perdido Porque la agenda turística Para este fin de semana En Acapulco Es muy amplia Y diversa Bueno Salvador Ahí está este tema Este tema Que es precisamente Sobre Pues esta Llegada De motociclistas Que quizás Para muchos Salvador Pues sea algo positivo Yo no es que sea Sé séptico Sino simple y sencillamente Hay que ser lógico Esto es La primera señal Que tenemos La primera señal Que tenemos De que las cosas En Acapulco No marchan bien Repito Yo quisiera retar A estos motociclistas Y a las autoridades De por ejemplo Quintana Roo Que hagan ese tipo De espectáculos allá Jamás Jamás O váyase usted A Los Cabos O váyase usted A Puerto Vallarta O váyase usted A Manzanilla Donde usted quiera Donde usted quiera Solamente en Acapulco Se permite todo Y eso Habla de decadencia Lo quieran aceptar O no lo quieran aceptar Porque creo que Este es un buen momento Como para que los propios Candidatos que aspiran A ser presidentes municipales Entiendan Acapulco no puede No puede entregarse De esta manera Y de esta manera Tan impúmita Y tan estúpida A estos señores Que vuelvo a repetirle No me espanta Sino me preocupa Y ocupa El ver Que muchos cientos Que viajamos en automóviles Con nuestros familiares Tengan que ver Este tipo de desmanes Y la autoridad Bueno ¿Cuál autoridad? La verdad es que no tenemos Autoridad Vámonos un corte Regresamos con más Estás escuchando A Héctor Nájera Enfoque informativo Es el único noticiero Independiente Y líder vanguardista En tecnología audiovisual Ahora consolidándose También con Enfoque informativo Guerrero Diario Grupo Nájera Multimedios Cumpliéndole a usted 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 Y también a usted Enfoque informativo Infórmate minuto a minuto En www.enfoqueinformativo.mx Elecciones 2015 Señoras, señores Pues efectivamente Este hermosísimo estado De Guerrero Pues tendrá La oportunidad histórica Este próximo 7 de junio De elegir Pues literalmente Nuevo gobernador O gobernadora Y bueno Le doy las opciones Que se barajan Precisamente Para que usted Conozca Los que aparecerán En la boleta A gobernador Estará El señor Luis Walton Por el partido Movimiento Ciudadano Estará Carime Sevilla Por Nueva Alianza Estará Pablo Sandoval Almícar Por Morena Raimundo Noguera Por Encuentro Social Godoleva Rodríguez Por el Partido de los Pobres Estará Alberto López Rosas Por el Partido Humanista Estará Jorge Camacho Por el PAN Estará Héctor Astudillo Por el PRI Verde Y también estará Beatriz Mójica Morga Por el PRD Y por el PT Vamos Vamos con las actividades De hoy De la candidata Candidata Gobernadora Beatriz Mójica Morga Insisto De la coalición PRD-PT Y hasta en la línea Mi compañero Nacho Hernández Adelante Nacho Don Héctor Buenas tardes nuevamente Auditorio Muy buenas tardes Pues hoy por la mañana La candidata del PRD Y Partido del Trabajo Beatriz Mójica Morga Estuvo en la ciudad El Cirándaro En la tierra caliente Y esta tarde Estará En Coyuca De Catalán Pero aquí en Acapulco Antes de irse para allá Dijo que En el tema de la parota Más que impulsar El viejo proyecto hidroeléctrico La parota Lo que Guerrero requiere Hoy Es la estabilidad Asevera Tajante Pues la candidata De la izquierda A gobernadora Impulsada por el PRD Y esto fue lo que dijo En torno al tema De la parota El proyecto de la parota Está ahí Quiero decirles Que está ahí Desde hace más de 20 años En el presupuesto Ya ni está Y lo que hoy Requiere Guerrero Hoy En estos años Lo que requiere Guerrero Es la estabilización La reactivación De lo que tenemos Desde luego Nosotros estamos En total disposición De revisar Todos los proyectos Anunció que El prioritario Es regresar La confianza Al pueblo de Guerrero Y revisar Si es rentable O no El proyecto La parota Pero La prioridad En estos momentos Es como Le hacemos juntos Para poder Regresarle La confianza A Guerrero Y eso implica Justamente La reactivación De económicos De los que ya tenemos La parota Es un tema Es un tema Y la confianza Sigue hoy Sigue hoy en día Después de 20 años en la misma circunstancia que se planteó. Beatriz Mujica Morga aclaró que Guerrero no está destinado a la pobreza, pero que sí es posible construir un guerrero que tiene oportunidades para todos. El guerrero que yo sueño tiene que ver con el que ustedes sueñan, que podemos caminar tranquilos por las calles, que podemos dejar atrás estos señalamientos que nos hacen siempre a nivel nacional, ahora internacional, del guerrero violento, del guerrero pobre, porque yo en ningún lugar he visto, no lo he encontrado en ningún libro, en ningún lugar que Guerrero está destinado ni a la pobreza ni a la violencia. Nosotros podemos construir un guerrero de derechos, una sociedad de derechos en la que todos tengamos cabida, los empresarios, los campesinos, los ganaderos, las mujeres, desde luego los jóvenes, donde todos tengamos una oportunidad. Ese es el guerrero que yo sueño. Don Héctor, auditorio, este es mi reporte. Gracias Ignacio Hernández, mi compañero, con esta entrega de los candidatos a gobernador, el caso de Beatriz Mujica Morga, por el PRD-PT, candidata a gobernadora. Vamos ahora con lo que ha hecho y dicho el candidato del PRI-Verde, Héctor Astudillo Flores, a él lo sigue muy de cerca, desde luego candidato a gobernador, a él lo sigue muy de cerca mi compañero Víctor Hugo Robles, al cual ya tengo en la línea. Víctor Hugo, muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a la auditoria de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, ayer por la tarde, el candidato a gobernador, Héctor Astudillo Flores, sostuvo un encuentro con los acapulqueños allá en el sitio 04, donde cientos de familias se concentraron para refrendarle su apoyo y también señalar que esta situación que prevalece en el Estado de Guerrero se debe de analizar a conciencia y la solicitud al gobierno del Estado para que ponga cartas en el asunto, se mejore la seguridad de la entidad y sobre todo ante los ataques que han sufrido algunos candidatos. Hoy por la mañana, el candidato a gobernador, Héctor Astudillo Flores, anda por la zona norte y también por Sierra Caliente, donde está visitando cada una de las poblaciones. Ahí dice el candidato a gobernador que más bien insiste, insiste en que se debe de respetar este pacto de civilidad en el sentido de que no solamente de que se lleven a cabo unas elecciones en paz, en tranquilidad y en concordia, sino que se respeten los resultados del próximo proceso electoral del 7 de junio y que no solamente sea una firma de concordia y de pacificación, sino que realmente se respeten estos resultados. Eso fue lo que dijo. Cuando yo nací en la elección, independientemente de mi abono, porque el demócrata no solamente es el que reconoce cuando gana, sino que reconoce también cuando pierde. Y en esa ruta yo también sé hacer demócrata. Y así como yo fui al pacto de civilidad, espero que estén ahí cuando no se reconoce. ¿Es que no peguen? Yo creo que también hay que reconocerla. Yo creo que es de cabalidad de un ser humano, reconocer que también hay cosas buenas. Y yo sé escuchar, y ayer me encontré con un amigo que me dijo esto, hay que recordar que hay cosas así. Y yo sé escuchar. Sé escuchar y sé meditar y sé reflexionar. Trato de ser un ser humano que tenga la capacidad todavía de eso. Héctor Azulio Flores también habló sobre el tema Chilapa y pide precisamente que el gobierno del estado ponga orden en esa localidad, porque esto puede repercutir en el próximo proceso electoral, tomando en cuenta de que existen otros riesgos, otros puntos rojos en entidad, como son Iguala, Terracaliente, Costa Grande, Costa Chica, inclusive en Acapulco, donde también hay focos rojos en materia de inseguridad, y se tienen que atacar este problema antes de este proceso electoral, tomando en cuenta de que muchas familias saldrán a emitir su sufragio y requieren precisamente de esa tranquilidad y esa seguridad para salir a las calles. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero, con las actividades del candidato del PRI Verde a gobernador Héctor Astudillo Flores. Vamos ahora con mi compañero Salvador Cerna. Él sigue muy de cerca. También al candidato por el PAN, a Jorge Camacho Peñalosa, candidato también a gobernador. Adelante, Salvador. Muy buenas tardes. Buenas tardes, don Héctor Nájera. Buenas tardes nuevamente al auditorio del Enfoque Informativo. Así es, en la víspera de Sostenible de Reuniones Privadas este día, el candidato del PAN a la gubernatura de Guerrero, Jorge Camacho Peñalosa, se reunió con profesionales de la educación, turismo, ecología y salud en Acapulco, a quienes aseguró que para tener una mejor ciudad, pues es necesario que los ciudadanos se reinventen y colaboren junto con el nuevo gobierno para rescatar las ventanas al mar de nuestro puerto de Acapulco. Es resolver un problema de rescate de espacios públicos y de ventanas. La oportunidad que se tiene de ver hacia el mar hoy se llama ventanas. Yo nunca, si yo hubiera sido de los que hizo Acapulco, nunca hubiera permitido que sobre la costera se hicieran hoteles. Pero bueno, no me tocó hacerlo a mí, ¿no? Entonces ya esa es una responsabilidad que a mí no me correspondió. Pero sí me toca cuidar que haya muchas más ventanas ecológicas, ventanas que nos permitan tener acceso visual, por lo menos al mar. Ampliar los espacios públicos significa que el rescate de todos aquellos espacios que hoy están subutilizados o que no se utilizan para poder darle una solución a una buena parte de la vida turística del puerto de Acapulco. Además, una asistente le aportó sobre la llegada de un estimado de 7 mil motociclistas al puerto de Acapulco para este fin de semana, a lo que el candidato panista subrayó que todo turismo es bienvenido siempre y cuando respete los sitios más emblemáticos de la ciudad y por supuesto a sus residentes. Sí queremos que venga más turismo, sí. Pero también queremos que venga turismo que gasta, que invierte, turismo que deja recursos. Hay mucho turismo que viene al que también tenemos que darles servicios. Ustedes que ven en Acapulco se dan cuenta cuando son los periodos vacacionales, en Playa Tamarindo, son algunas playas, encontramos casas de campaña, colchones, anafres. Y la verdad es que ese turismo es un turismo que es bienvenido, pero que tenemos que darle condiciones para que sepa que no puede vivir en la playa. Porque entonces otro turismo ya no regresa. Y el turismo en general para nosotros es importante. Tenemos que darles condiciones. Casas de campaña sí, pero no en la playa. Habrá un espacio para que vayan a poner las casas de campaña. Y en ese espacio les vamos a poner baños, regaderas, etc. Porque yo me pregunto, no sé si ustedes se lo preguntan, toda la gente que acampa en la playa, ¿a dónde va el baño? Además, el candidato panista externó que todos los ciudadanos de Acapulco deben trabajar en equipo, ser solidarios para acceder al puerto y evitar que éste se vuelva tierra de nadie. Para que también ellos se dignifiquen. No podemos permitir que nuestra bahía, que nuestra playa, se convierta en tierra de nadie. Hay que tener también cuidado y respeto por lo nuestro. Y eso creo que tiene que ser un cuidado y respeto por lo nuestro que tenemos que poner nosotros. Y yo hablaba hace un ratito de una hora al día. No dije que en una hora, que solo convencen a una persona. Una hora al día es para que una vez por día convencen a una persona. Entonces, me gustaría que ustedes me iban a convencer a treinta. Don Héctor Nájera, este fue mi reporte. Muy bien, pues ahí está mi querido Salvador Cerna sobre este tema que repito y advierto y digo, me parece que es importantísimo la forma en cómo se da y sobre todo la opinión que se está advirtiendo porque pues me parece respetable el tema de Acapulco. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y regresamos. Enfoque Informativo es el único noticiero independiente y líder vanguardista en tecnología audiovisual. Ahora consolidándose también con Enfoque Informativo Guerrero Diario. Grupo Nájera Multimedios. Cumpliéndole a usted, usted, usted y también a usted. Enfoque Informativo. Infórmate minuto a minuto en www.enfoqueinformativo.mx Elecciones 2015 Bueno, le quiero decir a usted que este próximo 7 de junio también tendremos la oportunidad de elegir, pues, alcaldes, nuevos alcaldes de los 81 municipios de Guerrero, entre ellos, pues, el más grande, el más importante, precisamente por la cantidad de ciudadanos que vivimos aquí en Acapulco. Le llaman la joya de la corona al puerto de Acapulco. Y es bien importante, pero bien importante que todos los ciudadanos y ciudadanas sepamos de las diferentes opciones que tendremos a presidentes municipales, pues, ¿cuál elegir? Elegir con libertad, me parece que es lo correcto, pero sí, pensándolos seriamente. Yo sugiero, como siempre le he dicho, no fijándonos en colores o partidos, sino fijándonos en los personajes. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Por qué quieren ser? Pero, sobre todo, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho por Acapulco o por Guerrero? Para merecer, pues, obviamente, que le demos nuestra confianza. Bueno, vamos, primeramente, con mi compañero Lalo Flores, sigue muy de cerca al doctor Terán Porcayo, él es candidato del PRI al gobierno municipal de Acapulco. Adelante, Lalo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes o buenas tardes al auditorio. Te comento que el candidato del PRI a gobernar Acapulco, Marco Antonio Terán Porcayo, se reunió la mañana de este viernes con secretarios generales de la CTM, en donde dijo que muchas personas le han fallado al puerto. Ahí, Terán Porcayo reconoció a los liderazgos de la CTM en Guerrero y en Acapulco, de quienes dijo, han trabajado por el desarrollo de los trabajadores. La política ha fallado a responderle a la sociedad. Los políticos, no a la política, algunos políticos, el hombre, las personas, le han fallado a nuestra sociedad, le han fallado incluso hasta a su partido. Porque debemos reconocer que hay gente que no le ha sido liable a los partidos. Ante los representantes de la clase trabajadora, el aspirante se comprometió a apoyarlos con proyectos y programas sociales que beneficien a todos los trabajadores de este destino de playa. Agregó ante los representantes de la clase trabajadora que los ciudadanos no se merecen un Acapulco inseguro y pobre, sino por lo contrario, un puerto próspero con oportunidades en el desarrollo económico para que todos los acapulqueños tengan un mejor estilo de vida. No nos merecemos eso. Un Acapulco, un guerrero, que es orgullo, rico en naturaleza, en su gente, en su agricultura, mal explotada. Creo que hay que insistir por un camino que no nos ha llevado al progreso, que no nos ha llevado al desarrollo nuestro Acapulco, motor de la economía de nuestro estado y mucho también de nuestro país. Se está requiriendo la atención, el apoyo y no el olvido de lo que se han mantenido a lo largo de los últimos años. La reunión que sostuvo con secretarios generales de la CTM se efectuó aquí en un salón del Club de Gol. El aspirante a doblanar Acapulco dejó en claro que la clase trabajadora y en sí todos los acapulqueños van a formar parte de un gobierno próspero, incluyente y que va a dejar un Acapulco como el de antes en la época dorada. Hasta aquí mi reporte. Gracias, gracias a mi compañero Eduardo Flores. Vamos ahora con mi otro compañero, con Víctor Hugo Robles, el cubre, lo que también en sus aspiraciones como candidato por el Partido Verde Ecologista, Joaquín Vadillo, pretende, insisto, sergo presidente municipal de Acapulco. Vamos pues con Víctor Hugo. Adelante, Víctor Hugo. Gracias, Héctor. Nuevamente, buenas tardes. Y el candidato del Partido Verde Ecologista de México, Joaquín Vadillo, celebró ayer con sus simpatizantes la mitad de su proceso de campaña, esto en la explanada de la emblemática quebrada, reconocida como un ícono a nivel mundial. Ahí reiteró su apoyo incondicional a los lugareños y se comprometió a revisar de manera puntual y detallada los temas para lograr embellecer aún más este importante lugar y recibió de los comisiones el reconocimiento y su respaldo a esta aspiración legítima en esta contienda electoral para presidente municipal. Ahí Joaquín Vadillo señaló que los cuatro puntos esenciales a tomar una vez que gane la elección será la seguridad, el turismo y precisamente la productividad. Eso fue lo que dijo. Bueno, como nuevamente estando aquí en el ícono del turismo de Acapulco, que es la quebrada, algo fabuloso donde los acantilados prácticamente llegan a nuestro maravilloso mar y donde pues la emoción, la pasión e incluso la adrenalina ha hecho que llegue a todo, pues a todo el mundo. Y hoy yo quise precisamente hacer una concentración para dar un mensaje, un mensaje claro a los acapulqueños, de qué es lo que requerimos, qué es lo que pensamos y que vean que se pueden identificar con Yaco, que Yaco es el único acapulqueño que está en la contienda, que tiene la misma y el mismo forma en identificar nuestras necesidades, nuestras carencias y coincidimos todos que no ha estado a la altura de nosotros los ciudadanos, los gobiernos. Me da mucho gusto ver el respaldo de la gente, ver el respaldo de mis amigos, los clavadistas, de ver cómo esto se convierte en una fiesta. En este convivio, Joaquín Vadillo, candidato a presidente municipal por el Partido Verde Ecologista de México, señaló que su principal interés es de que Acapulco recobre la seguridad, el entusiasmo y sobre todo su turismo, porque con ello se generan fuentes de empleo precisamente y la confianza del turismo nacional e internacional. Ahí la explanada de la quebrada, Joaquín Vadillo recibió la adhesión de cientos de acapulqueños que se sumaron a su proyecto y les dijo que se requiere precisamente de la participación de la ciudadanía para lograr el triunfo el próximo 7 de junio. Es el reporte que tenemos, Héctor. Gracias, Víctor Hugo, con el tema del candidato a la alcaldía de Acapulco por el Partido Verde Ecologista, Joaquín Vadillo. Vamos ahora con mi otro compañero, con Salvador Serna. Él también sigue muy, pero muy de cerca, precisamente, señoras y señores, a Seferino Torreblanca Galindo, el candidato del Partido Acción Nacional, también a la alcaldía de este puerto de Acapulco. Y bueno, pues creo que ha hablado, como siempre, con muchísima precisión, Seferino Torreblanca Galindo. Adelante, Salvador. Buenas tardes, señor Héctor Lájera. Buenas tardes, el auditorio del enfoque informativo. Así es, hoy el candidato del PAN a la presidencia municipal de Acapulco, Seferino Torreblanca Galindo, se comprometió con hoteleros del puerto, a seleccionar en su conjunto a quien sería el titular de la Secretaría de Turismo Municipal, en caso de llegar a ganar la próxima contienda electoral. No necesariamente el mejor hotelero es el mejor secretario de Turismo, con todo respeto lo digo. Necesitamos que tenga un administrador que tenga capacidad de entender, que conozca la función pública, que sepa de la función pública, porque premios de consolación no resuelven los problemas de Acapulco. Yo creo que ahí hay una buena interlocución. Necesitamos un presidente líder para que tenga interlocución con las organizaciones intermedias, que tengan peso específico y podamos ir trabajando en ello. No lo sé todavía quién, si va a ser hombre o mujer, no lo sé, y quién tiene esa capacidad de armonizar los esfuerzos de un lado a otro. No que vean nada más el problema de los turisteros, porque también tengo a los del otro lado del Acapulco tradicional, que me demandan otras cosas distintas, y tiene otros planteamientos distintos, ¿no? Entonces, alguien que armonice el tema del turismo, que tenga capacidad, que tenga relaciones, que se pueda mover en la Ciudad de México, y que tenga del presidente municipal toda la facultad para poder tomar decisiones. Al respecto, el presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Guerrero, Pedro Falcón, le pidió al candidato implementar mejores ideas producidas en nuevos y mejores proyectos de atracción turística para lo que es la famosa temporada baja. Proponemos que los eventos para atraer visitantes se lleven a cabo en temporada baja, ya que por lo regular los organizadores, y ustedes hacen la experiencia como Televisa, se utiliza en el turismo que viene por naturaleza en temporada alta, y aparte de que recibe una paga muy jugosa. Entonces la idea de los eventos masivos y de calidad es de que vengan turistas en temporada baja. En su perspectiva, con el grado de ser alcalde de Acapulco, ¿qué eventos creen ustedes que sean los adecuados para atraer turismo en temporada baja? Sobre esta petición, el candidato Sefriotro Blanca Galindo les propuso lo siguiente. Yo creo, don Pedro, que tenemos que replantear una agenda turística en coordinación, no a Acapulco separado del Estado, no tiene el presupuesto del gobierno del Estado, lo conozco. Yo creo que deberían replantear, pero primero preguntarle al gobernador y al futuro secretario, secretario de Turismo, si se harían en el ánimo de hacer sintonía con nosotros. Yo no creo que tenga que haber podido, pero es una sola agenda turística. Aquí está, por ejemplo, Marcos Estrén Parra, yo siempre insistí que el caso de las jornadas a las turistas no fuera una semana, que por qué no hacíamos el evento en diversas épocas del año. ¿Para qué quieres encerrar en un solo año, por decir algo, por dar un ejemplo, la agenda turística? ¿De qué no sirve el Festival Acapulco? ¿Sirve de algo? Pregunto con toda objetividad. ¿O sirve para que el gobernador regale boletos para ir a ver Los Ángeles Azules? Que a mí me gustan mucho, por cierto. Me encantan Los Ángeles Azules, y sobre todo con orquesta. Pero, digo, ¿sirve para algo? Bueno, pero hay que atrevernos a decirle al gobernador, que el gobernador no quede bien con Televisa, quede bien con Acapulco. Y hay que darles el negocio de Televisa al que convenga Acapulco. Pues hagamos una agenda turística y soy dispuesto. Ustedes la saben, opinarían. ¿Una sola agenda turística? Y desde luego, ¿para qué diablos queremos eventos cuando tenemos temporada alta? Señor Héctor Májera, este fue mi reporte. Pues sí, ahí está Seferino Torreblanca hablando preciso de la realidad de lo que necesitamos, ¿no? Un presidente líder, me parece que eso es correcto. Igual tendría que ser un gobernador líder que realmente supiera y arropara y jalara a la gran sociedad de Guerrero. Bueno, finalmente vamos con Nacho Hernández. Él sigue muy de cerca, también al candidato del PRD y PT a presidente municipal por Acapulco, Evodio Velázquez. Nacho Hernández, adelante con tu información. Don Héctor, muy buenas tardes nuevamente. Auditorio, muy buenas tardes, estoy bien. Evodio Velázquez, candidato a presidente municipal de Acapulco por el Partido del Trabajo y por el Partido de la Revolución Democrática, anunció el proyecto de creación de la Dirección de Vivienda en Acapulco y un programa de dignificación de la policía preventiva. Esto fue lo que dijo. Generar hoy un área específica, que yo me comprometí a una dirección de vivienda que pudiera ser el Instituto de Vivienda porque necesitamos gestionar y no pasar por la ruta del Estado o de la Federación para bajar los recursos que existen, que están etiquetados pero que no tenemos hoy la agilidad para poderlos bajar al municipio de Acapulco. Entonces, son los compromisos que ya hicimos, las propuestas que estamos haciendo en estos dos ramos. Anunció que revisará el mando único para impulsar una política de seguridad integral que permita aplicar con firmeza el artículo 115 constitucional. Nosotros estamos proponiendo una política integral, una política que tenga que ver en materia de seguridad, en la transversalidad de la política pública, en materia de inversión, revisando el convenio del mando único que se tiene que revisar para ver cuáles son las atribuciones y regresar atribuciones que debe tener el municipio en base al artículo 115 constitucional y que hoy no podemos dejar que el eje rector del mando único en materia de seguridad pública sea solamente dirigido por la Federación o el Estado. Entonces, es un tema que yo estoy proponiendo, revisar el esquema del mando único que no puede aplicarse de la misma forma que en otras entidades porque aquí hay variables que no hay en otros lugares. Emonio Velázquez sostuvo que es la hora de dignificar a la policía de Acapulco variables como desigualdad, pobreza, injusticia social y sobre todo hoy pobreza urbana, pobreza rural y pobreza extrema en algunos casos. Vamos a hacer las inversiones con tiros de precisión. Tenemos que buscar que los ramos presupuestales que son para la seguridad pública verdaderamente se ejecuten en la capacitación y los controles de confianza para nuestra policía municipal. Dignificar el trato de la policía municipal nueva con filtros nuevos para que podamos hacer que en Acapulco podamos tener una policía confiable con controles de confianza, reitero, pero también con la infraestructura que permita dignificar el trabajo de los servidores públicos en esta rama. Tenemos que dignificar con seguro de vida porque somos la única ciudad que no tiene su policía con seguro de vida. Y eso, ¿cómo le vamos a pedir nosotros al policía que arriesgue su vida si no tiene seguro de vida, por favor? El candidato de la izquierda, Evodio Velázquez, en este momento se encuentra en la colonia de la Chinameca. Don Héctor, auditorio, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Nacho Hernández, mi compañero Nacho Hernández, con este tema de Evodio Velázquez, candidato del PRDPT, alcalde del puerto de Acapulco. Vamos ahora, hoy aquí en Acapulco, en un evento festejando a los maestros en su día, el gobernador del estado, Rogelio Ortega, convivió con ellos, y bueno, pues ahí estuvo mi compañero Víctor Hugo Robles, quien le tiene a usted toda esta crónica de lo que pasó, insisto, en este evento. Víctor Hugo, de nueva cuenta contigo. Sí, ¿qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, auditorio de Enfoque Informativo. Como bien lo señalas, esta mañana el gobernador Rogelio Ortega convivió con maestros, pero del CENTE, se olvidó de la FETEC, se olvidó de los maestros que se mantienen en lucha, no los invitó, solamente a los maestros mejor conocidos como Charros, ahí estuvieron algunos representantes de los sindicatos, del SUSPEC, del CENTE, sección 14, en fin, ahí el gobernador, pues también aprovechó la ocasión para hablar precisamente de los desvíos de recursos que se han presentado a lo largo de estos años, pasados gobiernos que han estado ya generando condiciones adversas a lo que es la educación, ahí señaló tajantemente, pues de manera puntual, que el gobierno anterior se quedó con el recurso que se destinaba para los maestros, tanto en beneficios, en bonos, en fin, y esto ha generado precisamente la debacle de la educación en Guerrero, ahí señala precisamente que esta situación que prevalece, pues no ha sido favorable, y requiere que se mejore esta situación administrativa económica, y pues Rogelio Ortega Martínez señala que los exgobernadores se han quedado con este recurso y no se ha atendido debidamente la educación, precisamente dice, textualmente dice, hay que tumbarle la puerta, dice, a estos funcionarios corruptos, porque solamente de esa manera podrán generar condiciones para el estado de Guerrero, y esto fue lo que señaló esta mañana ante los maestros del CENTE, precisamente donde se entregaron apoyos y beneficios por más de 110 millones de pesos, escuchemos al gobernador Rogelio Ortega. Yo quiero, ya hay que tumbar con la puerta cuando no escuchan. Y además, y se quedan con estos maestros, que salieron corruptos, y se llevan con el dinero del pueblo a sus concilios, y eso puede, sobre todo en un pueblo tan pobre como el nuestro. Y nuestros profesores, que se cumple la verdad, 19 mil plazas, que no tenían que ir a un presupuestario, que se pagaba, recomiendo cada año, el INSSR, el INSSR y el FOMISTR que no se liberaba en la ciudad, la participación de los terceros marcos nacionales, y cada año se concibiaban una hacienda. Y les decían, la hacienda, bueno, está bien, pero no lo podíamos hacer, y lo, yo no hice, pero ahora, en este año, dicen que no hay mal, para ti no vengo. También Rogelio Ortega remetió contra su secretario de Educación, Salvador Martínez de la Roca, a quien le pidió que ya no actúe de manera como los políticos actúan, dice, de una postura así, revanchista, de izquierda, sino que se ponga a trabajar y que dé resultados, porque hasta el momento no se han generado, ya sabemos que presentó su renuncia, pero esta no fue aceptada por el gobernador Rogelio Ortega, hasta que cumpla con su cometido. Posteriormente, el gobernador se reunió con responsables de protección civil en el estado de Guerrero para analizar la situación que se vive en materia de la temporada de tormentas y huracanes, la marejada, y en ese sentido, pues, señala que ya se está trabajando, aunque no tiene recursos para atender esta problemática, y no se han asolvado los canales, no se ha hecho el trabajo necesario. Ahí se le insistió sobre este diálogo, esta conversación que sostuvo con Luis Gualtón Aburto, con el gobernador Rogelio Ortega Martínez, quien, pues, a toda costa evadió las preguntas que le hicieron en torno a esta ríspida conversación que sostuvo en Twitter, en redes sociales, precisamente, y donde señala que, pues, otra persona fue la que le contestó el Twitter de Luis Gualtón Aburto y que posteriormente le hizo la llamada para aclarar la situación. Eso fue lo que nos comentó esta mañana. Pero no lo paga la universidad, lo pago yo. No lo pago el gobierno del Estado, lo pago yo. Es el mismo que he tenido siempre y el que seguiré teniendo después de que yo no esté aquí. Me gusta contestar los twitters. No me manejo muy bien, como el de Nita Poniatóps, estoy aprendiendo. Y cuando tengo tiempo, le robo horas al sueño, contesto mensajes. Cuando estoy en reuniones como esas, si ustedes ven, no estoy con el teléfono, por respeto a ustedes. Pero inmediatamente, cuando me llaman, contesto. Y cuando me meto a Twitter, les contesto también. Entonces, lo más... Sí, somos amigos. Le dije... ¿No, no, no, no? A ver, dígame, ¿en qué sentido fui pesado? ¿Usted conoce? ¿O le dijeron? A ver, entonces, a ver, ¿en qué fui pesado? Es un mentira. Es un mentira, Javier. No, 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 no. Escúchame, por favor. En honor a la verdad. Yo me encuentro con una persona que me acusa de los hechos de Chilapa. Y que está en la campaña de Luis. Entonces, yo nada más le contesto muy claro. Bueno, si yo soy responsable de los hechos de Chilapa, dígame usted a quién podríamos culpar de los hechos de las españolas. Tú no se vale. Pero no fue a Luis. Después, con Luis, tuve una conversación cortita. Con absoluto respeto, como me conduzco siempre. No, este... Siempre el presidente es muy amable en este tipo de eventos. Al llegar, saluda, al retirarse, se despide. Y hay oportunidad siempre ahí de establecer. Pues ahí está esta respuesta que da el gobernador Ortega en torno a esta conversación con Luis Bartón Aburto, precisamente donde se acusan mutuamente de los casos más álgidos en el estado de Guerrero. Es el reporte, Héctor. Gracias, Víctor Hugo. Víctor Hugo Robles, mi compañero. Bueno, señoras, señores, los espectáculos. Espectáculos en este fin de semana. Yo creo que y demás, ¿eh? Así de simple. Mi querido Hansel Zárate, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Podrán hacerse daño. Podrán despedazarse, pero jamás harán daño. Podríamos terminar con esa cita. Pero bueno, y dicen que los espectáculos son los míos. No, yo me he ganado. No, no, no. Espectáculos los que nos dan los políticos con todo el respeto del mundo, ¿eh? Qué pena. Pero bueno, Acapulco está listo para un fin de semana. Intenso, un fin de semana con actividades muy diversas. Bueno, ya desde ayer están los motociclistas, 7000 motociclistas en la zona de la Condesa. También en la zona de Amante, que bueno, haciendo sus arrancones del cuarto de milla, que realmente esa es la razón por la que vienen. Y ya se vienen a festejar acá a la Condesa. Y también hay cosas deportivas. Está también una regata infantil, que está el día de hoy y mañana. Ya ahorita están en la bahía, ahí adornando de una manera muy diferente y muy interesante el mar. A pesar de que se esperaba mar de fondo, bueno, en Acapulco no llegó a afectar. Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, el día de mañana está un concierto bastante interesante con Miguel Bosé. Empieza su gira nacional y la empieza en Acapulco. Entonces, siempre es destacable eso porque viene prensa nacional, viene mucha gente de México. ¿A qué hora es el evento? A las 9 de la noche. Tomen sus precauciones, ¿eh? Sí, tomen sus precauciones porque van a tardar, si vienen del área del centro o de antes de la Condesa, van a tardar como dos horas en pasar. Para poder llegar, ¿eh? Para poder llegar. Ahora, la gente que va hacia el show va poco a poco. Al salir, salen 4 mil personas juntas. Entonces, sí, tomen sus precauciones para, bueno, no se desesperen en el tráfico, ¿no? Y también fíjate que el que está haciendo una variante ahorita que está el tema de las campañas, este es Andrés García. Andrés García tiene una obra de teatro que va a presentar en una semana que se llama Andrés García la leyenda. ¿Sigue trabajando como actor? Este, si no, bueno, es que realmente él está trabajando como actor y está muy poquito la candidatura. A mí es lo que me sorprende. ¿Cómo? Hablé con él el día antier y me dice que este, el partido no lo está apoyando. O sea, no hay dinero para campaña. Si te fijas, no hay un solo anuncio de Andrés García. O sea, no hay ningún respaldo del partido. Pero entonces, ¿por qué aceptar una candidatura que con todo respeto es una falta de respeto hacia la propia ciudadanía? Y también para él como actor, ¿eh? No, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, está él metido con su obra de teatro que es una obra que él, me platica que él escribió, él está produciendo y la va a actuar junto con Benito Castro. Es una obra de teatro de autocrítica con mucho toque de humor. Y bueno, él está enfocado allá. De hecho, llegó yo creo que hace dos días a Acapulco. Él estuvo una semana en el DF viendo los preparativos de la obra porque me comentó, dice, como no me están apoyando, dice, pues yo tengo que seguir con mi negocio. Entonces, Andrés García en breve, en una semana va a presentar su obra de teatro. Y bueno, uno de sus planes es traer a Acapulco para presentarla aquí también en el recinto que se preste para hacerlo, ¿no? Fuera de las campañas, bueno, él sigue con su carrera de actor. Y bueno, también comentar, la señora Gloria Trevi, cantante, actriz y todo lo que quieran, pues anduvo aquí en el puerto, vino de vacaciones y fíjate que ella fue una de las actrices que cooperó para que liberaran a Irán Castillo de su secuestro. Ella fue de las que puso dinero. Y bueno, estuvo aquí en Acapulco, se fue el día de ayer. Bueno, me imagino, me decían que se iba el día de ayer. Entonces, bueno, Acapulco sigue atrayendo eventos controversiales, sigue atrayendo eventos interesantes. Y lo importante es que la gente que viene al puerto, de todos los extractos económicos, de todas las ideologías y de los niveles sociales, tienen, eso es lo importante, tienen un nicho cada uno para divertirse. Todos critican las motocicletas. Yo ayer me di una vuelta, pero hice increíble ver la cantidad de personas que vienen de fuera y del propio Acapulco a ver motos, a tomarse fotos con ellos. Ponen como un tianguis ahí afuera que se ve medio feo, pero la gente llega y compra cascos. Feo y medio, ¿no? Compra, compra eso. Pero fíjate que lo interesante de esto es que cuando el spin break estaba en Acapulco, pasaba exactamente lo mismo. Tomaban en las calles, había sexo en vía pública, se aventaban en el bollo y desnudas y desnudos, pero como son güeritos y estaban guapas. Bueno, pero dejaban dólares. Ah, no, no, pero también. Estos cuates, perdóname, yo te aseguro que qué te late así, haciendo un balance de lo que yo por lo menos percibo en estos señores, que será un 20% con poder adquisitivo y un 80%, perdóname, están en los oxos, cheleando. Pero hay que recordar, yo lo veo de manera imparcial. No, 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 bueno. Pero creo que son personas que desayunan, coman y cenan y se adoran en algún lado. Entonces, yo creo que aguantaría que una dependencia no tan oficial como la CFOTUR o como la Secretaría de Turismo Municipal, a lo mejor una dependencia un poco menos oficial diera realmente el costo o beneficio, ¿no? Porque, bueno, sí está. Sería interesante. Y repito porque, insisto, entregan a Acapulco, y perdóname, los especialistas que venían, a lo mejor los hermanos lo hacían, sí en las discos, sí en los hoteles y eso, pero no al nivel del peligro y del riesgo al cual se enfrenta, perdóname, tú vas en tu auto y si llevas bebés y ves ese tipo de situaciones, pues, caray, este, qué imagen, ¿no? No, y parte perdiendo de un impacto o algo. Y ya hoy, por ejemplo, nada más hay siete detenidos, nada más de anoche. Y esos los detuvieron porque, pues, ya yo creo que se pasaron. Tenían que detenerlos. Pero, pero, la verdad es que sí, la situación es muy peligrosa. Sí, es complicado. No estoy en contra, insisto, de que vengan, o sea, por Dios, que se los aseguro, al contrario, yo quisiera que viniera todo el mundo a Acapulco porque eso es mágico de Acapulco, ¿no? Sí, sí, sí. Que hay para todo este acto social. A lo que yo me refiero es que realmente este tipo de motociclistas sí ponen en riesgo pues la estabilidad de, a lo mejor, quienes vivimos tranquilos, quienes queremos este tipo de situaciones que caminen para arriba a Acapulco, no que a lo mejor nos hagan ver este, como, y la pregunta más lógica, ¿tú crees que Cancún lo recibiría? No, 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 yo creo que no. ¿Tú crees que los Cabos lo recibirían? Yo creo que no. No, 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 no. A lo mejor aquí en Guerrero sí podemos hacerlo, pero buscar algún lugar, algún punto en donde se pueda hacer sin que perjudiquen la continuidad de los turistas que a lo mejor vienen en otro plan, de los habitantes de Acapulco que vivimos en otro plan y que queremos otro tipo de situaciones, pero que sobre todo pues este, no pongan en riesgo las vidas, este, mi querido amigo, ¿eh? No, sí, sí. Esa es la realidad. Digo, ese es mi punto de vista y respetable el tuyo también, como de la demás gente, sencillamente me baso a lo mejor en lo que yo ya vi el año pasado y que, pues, la verdad no fue nada agradable, este, se convirtió en una prostíbulo literalmente con permiso de todo, drogarse, desnudarse, tener sexo, orinarse, hacerse y deshacerse, pues eso tampoco es correcto, ¿eh? Sí, no, el evento como tal, sí, las cuestiones paralelas son las fuertes, ¿no? Los riesgos también que puede haber para las personas. Pero bueno, Acapulco creo que va a vivir un fin de semana bastante intenso en todos los aspectos y ya el lunes o martes estaremos platicando, lunes y viernes estaremos platicando los resultados del concierto porque viene muy, muy fuerte todo lo que, la cuestión de la sociedad que llegó a la regata por regata infantil, juvenil, que también es interesante porque son más de 300 personas que llegaron de poder adquisitivo bastante alto y bueno, ver el resultado al final de lo que pase con los motociclistas, ¿no? Ya lo platicaremos el lunes. Me parece bien, mi querido Hansel Zárate. Señoras, señores, gracias Hansel, con esto simple y sencillamente le digo a usted muchísimas gracias, lo invito de verdad para que el próximo lunes esté de nueva cuenta con nosotros, estaremos totalmente en vivo y en directo como es costumbre nuestra 89.7 y 1400 AM, también estaremos en televisión online enfoqueinformativo.mx y simple y sencillamente que tenga usted excelente fin de semana, si por prudencia tenga usted la oportunidad de tomar sus precauciones si usted va a salir por la tarde, noche, hoy y mañana, pues la verdad, hágalo, y se lo digo en serio, hágalo y tomando en cuenta que pues son pocas las arterias viales que tenemos y si entregan la costera, pues entonces ni para dónde, ni para dónde, pero bueno, señoras, señores, que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta lunes. Grupo Najera presentó Enfoque Informativo Enfoque Informativo